Tenemos unos pocos días más de Banda de Pueblo, partiremos el 10 de noviembre a visitar a nuestro maestro Ernesto Suárez, todos los integrantes activos del popular en este momento, a Mendoza para realizar una única presentación, el día 17 en el Teatro Independencia de Mendoza, Argentina. Todos nos están esperando nuestro maestro para que nos invitemos a un abrazo, a una vez más, tantas veces que él ha venido acá, esta vez queremos devolverle el abrazo, y entre nosotros, en conjunto, a presentar esta obra que es creación de él, nuestra, y que es... ...y esa forma de tránsito... ...el Teatro Nacional no solamente por la importancia histórica por el grupo que la representó, sino porque constituye la fundación de un recurso dramatúrgico que es el de la creación colectiva. A partir de las propuestas de los compañeros se elaboró esta adaptación, tomando en cuenta elementos de la actividad de Cacaba. Muchas gracias por eso. A partir de este momento, creo que correspondería entonces la ronda de preguntas de los que ustedes quieran averiguar, y cualquiera de los compañeros de esta mesa. Bueno, si ustedes, Marcelo, o compañeros, alguien que quiera hacer alguna pregunta, dése la mano y procedemos. Sí, Carlos. Estos 41 años de presencia, ¿cuál ha sido su manejo? Muy buenos días. Disculpa por el retraso. Con respecto a su pregunta, los logros, los logros de regular han sido muchos, ¿no? El mismo hecho de haber llegado a ser, pues, el primer grupo que vivió dignamente de su profesión, ya es un logro. Haber aprendido y poder, con ese aprendizaje, difundir todo un método de aprendizaje. En el cuarto se lo veo reflejado. Todo el movimiento que existe actualmente en el teatro y la televisión. Justamente, no hace que este equipo de trabajo dividido por el maestro Ernesto Suárez, es que cada uno de nosotros seguimos luchando y difundiendo aún este trabajo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros seguimos con la misma pasión desde hace 40 años. ¿Qué tipo de parte te parece que hicimos realizados? ¿Realizados? ¿Como grupo? Bueno, como grupo esto es vocacional, ¿no? Es justamente porque tendría el homenaje merecido que requiere, yo creo, un maestro, en el caso de Ernesto Suárez, es llevarlo. Por eso nos juntamos ahora. Y si hay proyectos más adelante, puedes estar conversando, se están mencionando algunos proyectos nuevamente para juntarnos los dos. La visita que van a realizar también en el Mendoza es para también la vieja actriz, la hija del maestro, ¿no? A su ser. A su ser. Sí. También usted va a visitar al maestro, ¿no? ¿Qué también a su hija que vive ya en el Mendoza? Bueno, a maestro, a la hija, y a varios compañeros que están allá trabajando, los agresurianos, y a los que hacen fiados y a los que no hacen fiados también, porque hay ecuatorianos que están incluyendo sus cosas, pero los que generalmente cuando se van aquí abajo van a estar ahí. Pero la mayor asistencia ecuatorianica también es valida de la tercera. Eso es verdad. Eso es verdad. Gente que se ayudó a construir la extensión en el cerdo articular acá, y de alguna u otra manera ellos se han generado de todos los éxitos con ellos. y entonces esperamos ahí. Y respecto a cuando nos preguntaron si está aquí nos cuenta para realizarnos, realmente nunca estamos buscando que realizamos. Siempre estamos constantemente aprendiendo. Y eso ha sucedido con nosotros, con el lugar, cada montaje que se hace, cada dirección que se hace. Es un aprendizaje y vamos a realizarlo. Por alguna consulta, por parte del Estado, ¿se sigue apoyando o ha mejorado la situación del apoyo por parte de los gobiernos de Turi y también del Estado? Perdón, la pregunta es que si el Estado... ¿El Estado está apoyándolo o qué hace falta para que el Estado justamente le dé ese espacio que ustedes necesitan para la cultura más que todo? ¿No? Claro, el Estado... Cuando hablamos del Estado estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Correcto. Yo más bien planteo desde el gobierno, ¿no? No. El gobierno... No tenemos ningún apoyo del gobierno. Ningún apoyo del gobierno. No lo estamos pidiendo, no lo estamos reclamando. Creo que más bien cuando nos toque abrir la boca sobre el tema vamos a exigirlo. Porque creo que debería ser así. Pero nosotros, como personas, como actores que somos, estamos viviendo de esto. Cuando un compañero dijo, dignamente, el flaco nos dio un arte y ese arte lo convertimos en una profesión de la cual hemos vivido 41 años así, pero dignamente, muy dignamente, orgulloso de aquello, orgulloso de lo que somos, orgulloso de lo que el flaco nos dio. Y eso es todo, ¿no? Yo creo que José de la Cuadra realmente este cuento lo hizo para nosotros. Lo escribió para nosotros. No va a haber nadie, no va a haber nadie, escúchame bien, nadie que monte banda de pueblo. En alguna hora temprano. Solo nosotros hemos montado banda de pueblo y nosotros nos quedaremos con banda de pueblo. Por eso estamos invitando al público en un momento, a que venga a ver banda de pueblo. Ya la vieron hace 35 de años. Y ese mismo público estamos invitando. Que venga nuevamente a ver banda de pueblo con sus hijos, con sus tiernos y con todas las personas que quieran. Yo quiero contar algo a lo que está... A toda la Ruzga en Valencia. Buenos días. Yo no quiero dejar pasar el agradecimiento a todas las personas que están aquí, porque el Muglar ha logrado llegar a estos 41 años como institución, gracias a ustedes. Gracias a ese llamado que siempre se ha hecho y al cual hemos tenido esa respuesta de estar aquí. No hay políticas culturales. No hay. Siempre se dice, ¡ay, qué bonito, qué lindo! Pero hay que desarrollar una política cultural. Quiero que sepan que el esfuerzo de irnos a Argentina es un esfuerzo de estos 17 locos. De estos 17 agradecidos por Ernesto Suárez, que nos hizo una familia. Que nos hizo la familia del Muglar y que de esa familia del Muglar salieron todos los compañeros que ahora están en televisión, que hacen teatro. y que a nosotros nos tocó allanar el camino. Los gobiernos de turno pasan y quizás un poquito se llega a la pregunta. Pero ustedes como grupo, como asociación, no han presentado justamente una política de Estado, una propuesta hacia la política de Estado para el apoyo social. Sí, bueno, lo digo, quiero contestar a esta pregunta porque sí, es una pregunta muy buena. Creo que vale la pena que la gente de la Autoromón, que nosotros como grupo merecemos, merecemos el apoyo oficial. Y no lo digo solamente como regular, hablo a nivel general, a nivel gremial. Nosotros no contamos, no contamos con ese apoyo, no sé cuál, y tengo entendido que sí, hay una partida presupuestaria para esto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los amarros? ¿Cuáles son los contactos? No, eso, nosotros no somos la persona que tenemos que andar atrás, rodando, mendigando, que te dé algo que le corresponde a ellos. Sin embargo, no lo hacen. Lo hemos presentado individualmente, a nivel colectivo también, propuestas, proyectos, pero es imposible. Eso es lo que puedo decir. Está muy lejano que quizás algún día ustedes se acuerden igual como el secretario de las actividades que tienen en México. ¿Por qué no? Estamos, estamos en eso. Nosotros estamos hablando, pero ha sido muy difícil a los mexicanos, a los argentinos, a los colombianos. Les ha contado, les ha contado un mundo. El apoyo tiene más historia que nosotros. Pero nosotros lo vamos a lograr. Es una constante lucha. Porque tanto de la población, la ley de cultural... Sí, 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 sí. Vamos ahora, perdón, un rato. ¿Qué sea donde realmente Carla también necesita... Sí, yo quería volver a... Y comentar un poco cómo ha sido el proceso, ¿no?, de traer banda de pueblo a escena nuevamente? Bueno, en el que tengo el micrófono me toca responder. O sea, Augusto Enrique. La pregunta es justamente porque es una obra que se identifica mucho con el grupo. Es casi la historia del grupo. O sea, tiene los artistas. O sea, cómo el artista tiene que sufrirla, lucharla, viajar, presentarse aquí y allá. Lo que tiene que hacer para sobrevivir con el arte, con el talento, con las ganas que tiene de hacer este arte, ¿no? Con nuestro campesino del litoral. Y por otro lado, había similitud con lo que la propuesta del popular. O sea, de juntarse, de luchar, de andar caminos y proponer y abrir estos caminos para que otros cosechen los que estamos separando. Justamente pues la obra tiene eso, ¿no? Ese lenguaje también popular, esa característica de personas populares, artistas populares, músicos populares, como nosotros los populares. O sea, no somos intelectuales, no somos de élite, sino gente de la calle, gente como el corriente, que tiene una necesidad de expresarse. En este caso el teatro, como el músico en banda del pueblo, encuentran ese camino y lo asumen por sobre todo los avatares que se le presenten. Cuando vean la obra, individualmente van a encontrar que hay mucho del artista nacional en esa obra. Se sufre, se vive, se come un rato, otro rato no se come, no hay proyectos, no hay proyectos. Pero las ganas de hacer y el talento y el deseo de no morir en este arte nos hace que nos mantengamos juntos, nos mantengamos unidos. La obra, la narrativa social de José de la Cuadra, como me equivoco, va a ser expuesta primero en Guayaquil y luego el viaje. Así es, así es. ¿Y a qué fechas está previsto? Las fechas de acá en Guayaquil son el 19 y el 20 de octubre, este fin de semana. Y en Mendoza es el 17. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre. Con posibilidad, es probable que se haga a lo mejor alguna otra fecha. También quería contar algo importante, que hay una relación muy fuerte entre Guayaquil y Mendoza, la ciudad donde proviene Argentina. Algunos nos fuimos a estudiar allá, sacamos títulos de allá. Tenemos compañeros de estudiante, los nuevos guerreros que viven allá, que trabajan allá. Estudiantes, actores guayaquileños de estos grupos acá de Guayaquil. Nosotros los hemos motivado que vayan a estudiar, a hacer academia. Entonces hay todo un movimiento de gente que viene de Mendoza para acá y se presenta en nuestra sala, en nuestro espacio. Nosotros vamos para Mendoza y nos reciben con las manos abiertas como un vínculo más allá del teatro. Un vínculo más artístico y fraterno, familiar de estas dos ciudades. Y también creo que la importancia de este viaje está dada también porque vamos como representantes del teatro cuatoriano guayaquileño, antes del teatro mendocino-argentino, que también nos esperan con los brazos aquí. ¿Y qué tal nos ha hecho la experiencia de partirnos de la cultura de la cultura de la cultura? Bueno, primero porque nos ayuda a nutrirnos. O sea, hemos aprendido, nosotros hemos ido a estudiar por allá. Así mismo allá también se han nutrido de lo que hemos hecho cuando hemos llevado nuestras obras y festivales que hemos participado en años anteriores. Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Les ha interesado mucho nuestra propuesta de trabajo y hemos compartido conocimientos, aprendizajes, técnicas, métodos, de cómo hemos logrado nosotros crear un lenguaje de identidad latinoamericana sobre todo. A ellos les ha interesado ese trabajo y les hemos dado. Así como nosotros nos hemos nutrido de la parte ética, de la parte técnica, de la historia que tiene el teatro argentino en este caso y que nosotros tratamos de rescatar. Se hablaba, por ejemplo, del asunto del gremio. Y estábamos y conversamos con gente de allá que tiene experiencias respecto de cómo ellos han luchado y han logrado construir su gremio, en el cual nosotros estamos también regulando, tratando de asimilar esto para concretar esta necesidad. ¿Cuánto tiempo se han venido preparando para la obra? ¿Cómo están viviendo el proceso de ensayos y preparación para la puesta en escena? Bueno, este es un proyecto que en realidad tiene más de un año desde Trabuats. Nosotros hemos proyectado para este año precisamente preparándonos con, primero, la recopilación de todos los datos de la obra. Después de 25 años hemos tenido que recabar información de video, de escritos, incluso de la memoria misma. Y luego de eso, el proceso de ensayos ha sido exaustivo. También en términos de que los diversos proyectos personales que tiene cada uno de nosotros, ya que no estamos protegidos de popular ya, sino que cada uno tiene sus propias 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 independientes. Algunos tienen su grupo, trabajan en diversos medios de comunicación y esto genera horarios de trabajo muy complicados, ir afuera de la ciudad, etc. Pese a eso, el deseo de realizar esto, de cumplir este objetivo, nos ha convocado y lo hemos estado realizando desde hace un año para acá, tanto en lo que es la preproducción, lo que es la recopilación del texto y lo que es la ejecución propia de la obra. Luego, a Argentina, ¿qué proyectos se venden para el tribular? Bueno, tenemos, bueno, hicimos dos, hemos hecho dos preparados, no sé si Marcelo ya habló de Voyagerin Superstar. Voyagerin Superstar es la obra que la presentamos en julio, que hicimos en el Centro Cívico y con éxito impresionante. Tal es así, tal es así que queremos, hay gente que se quedó sin verlo. Aparte, Ernesto Suárez nos escribió, ahora está muy emocionado, está contento, muy feliz, porque vamos, nosotros vamos, este es un gesto de cariño y de agradecimiento, ¿no? Hacia él, entonces se le ocurrió también ahora venir al Ecuador, a Guayaquil, que prepara los trabajos, que trabajó con todos los tribunales. Eso me suena muy interesante ese proyecto, así que estamos a la espera también de eso. Hablaba de Guayaquil Superstar, que vale la pena que vayan ustedes, si no fueron a ver la obra que ahora, en el momento en la que vean bandas de pueblo, y que puedan escribir acerca, porque la labor que realizan ustedes realmente es encomiable, esto de venir y publicar y ayudarnos con la discusión. Pero lo más importante consideramos nosotros que ustedes vayan y vean el trabajo, que vean y que puedan escribir sobre esto. A nosotros no es escandalista, que el libro estuvo espectacular, no me gustó nada, pero que escriban sobre este trabajo, sobre la obra. Así que están invitados todos a que vayan a 19, 20, que vayan al MAC a presenciar. Van de pueblo, que es una de las obras para nosotros. Yo personalmente considero que es la obra más importante y mejor lograda del grupo de teléfono rural. ¿Horarios? Veintiuno. 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 ¿Cuántos conforman de ustedes en la obra? Diecisiete son. Diecisiete. ¿Me los puedes nombrar, por favor? La preparación, la preparación. Rupert. El que está en la obra, al canal. ¡Ahí está! ¡Conti o Scotti! A ver, vamos a entrar a la rapidamente. Rudel, Valencia, Medardo Goya, Henry Lallana, Incidro Gourillo, Cecilio Gureo, Conparto Segura, Raúl Pinto, Zahm de la pareja, Carmen Espinosa, Augusto Enrique, Elvira Cabo, y el gran marcelo hoy reconocido brevemente manda después lo que ¿Qué recomienda? ¿Qué resumen? ¿Qué mensaje da? Augusto Enrique hizo un resumen bastante interesante acerca de lo que va de Pueblo. Va de Pueblo es uno de los cuentos de José de la Cuadra, mejor logrado, porque justamente habla de los artistas populares, habla de los artistas de aquella época, estamos hablando del año 30, que eran bandas, unas bandas que se conforman con artistas de todos lados, o en provincia inclusive, y que fueron una banda que hizo roncha en aquel entonces, ¿no? Con gente talentosa y que tiene que andar por los caminos, o sea, recorriendo los pueblos, llevando la música, casi prácticamente haciendo una analogía a lo que es el teatro, lo que fue en el mundo. Por eso es tan importante para nosotros. Osvaldo, ¿cuánto dura la obra y la parte musical de la música? Bueno, la obra dura una hora de diez, yo no me equivoco. ¿Hora veinte? Hora veinte, sí, y bueno, la música evidentemente va conjuntamente con la obra. O sea, nos ha costado mucho, sí, nos sigue costando evidentemente, ya acuérdense que estas cosas ya no están tan jóvenes, entonces hay que volverlas a afinar. ¡Oye, qué es eso! ¡Oye, qué es eso! ¡Oye, qué es eso! ¡Oye, qué es eso! Entonces, bueno, sí, hemos logrado ya, con el grupo de música, pues, tratar de afinarnos y tocar los instrumentos, ¿no? Así que eso le pudo decirnos la obra. Sí, yo le pudo la obra. ¿Eh? Sí, yo le pudo la obra. ¿No lo pudo? No lo pudo. No lo pudo. Bueno, Luchito, yo creo que literalmente ya todos los puntos han sido notados. Nos va a tener a la gente que está en el espacio gastronómico, la culata, que nos ha permitido hacer esta rueda de pez aquí. Y, bueno, invitarnos también a la culata pez que se va a presentar el domingo en el MAC, que es también una manifestación del estilo costumbrista del Ecuador. Así que están invitados también el día domingo en el MAC con culata pez. Y 19.20 en el MAC, banda de pueblo, como decían mis queridos amigos, actores, actrices. Es algo que ustedes no se deben perder, es parte también de nuestra cultura. O sea, no solamente el apoyo periodístico, sino el apoyo a ustedes también como públicos para que nos digan, ¿les llegó? ¿no les llegó? ¿qué mensaje les dio? En todo caso, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vamos a servir algo rapidito. Sí, por supuesto. Y en lo que necesite, por favor, yo voy a pasar por sus asientos preguntando sus nombres, por favor, y sus datos para las próximas entrevistas y ruedas de prensa que tengamos al respecto. Así que muchas gracias. Allá por acá. ¿Los vas? ¿Ese servilleta? A ver, chicos, yo me vas. Claro. No me suelen. Por favor. ¿En qué? ¿En qué? Por favor. No me pongo a trabajar. ¿En qué? Es que estás muy bien. Sí, 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 sí. ¿En qué? Acá está, no me está. ¿En qué? Bueno, no vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. ¿En qué? Guanchaca. ¿En qué? Guanchaca, guanchaca. No, guan no. Guanchaca. Un amazón. Una más, una más. Ok, gracias Un saludo Un saludo para todos nuestros amigos Vamos a estar el 19 y el 20 en el marco de 20 horas Con la obra Banda de Juegos La venta de las entradas En el show Nos esperamos Gracias por apoyarnos durante todo este tiempo Sí Hola, hola Queremos invitarlos a Culata Fest Este domingo a partir de las 9 de la mañana En la explanada del marco Ahí vamos a estar Todos Ahí estaremos La comida Primer festival con tuyo Excelente